Bamedo, Bamedo, vamos a hacer a Bamedo Muy buenas a todos gente, que tal estáis, espero que estéis genial Bienvenidos una vez más a Super Mario Maker 2 Y que vamos a hacer esta vez, pues vamos a hacer lo que a mi más me gusta Jugar niveles que simulan Zelda Breath of the Wild, vale Esta vez que vamos a hacer, vamos a hacer la bestia divina Bamedo, vale Os dejaré tanto, bueno, en la descripción del vídeo como en pantalla lo podréis ver El código del nivel por si vosotros también lo queréis jugar Así que, bueno, no me enrollo más y vamos al lío Pues aquí podéis ver, o sea, el ID del nivel aquí arriba, encima de los comentarios Intentos con éxito 15%, vale O sea, no es un porcentaje muy elevado, vale Pero tampoco es un porcentaje en plan 0,2%, 1%, ¿sabes? O sea, me da esperanzas Así que, bueno, vamos a jugarlo a ver qué tal está Bamedo, bestia del viento La putada que yo tengo es que casi he jugado Zelda Breath of the Wild Tres veces entera, o sea, entero el juego Y... No me acuerdo de nada, tío Vale, ¿esto qué simulaba? Vale, simulaba cuando necesitabas entrar en Bamedo Vale Que tenías que subir Por las corrientes ascendentes, iba a decir Ascendentes de aire, vale Eso es, vale Y ahora supongo que tendré Que tendré que venir por aquí, ¿no? Eh, loco, 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 loco Loco, 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 loco Resiste, López Vale Eh... A ver... Ah, vale, vale, vale Vale Eso era Vale, ¿y ahora? Vale Vale, ya las tengo todas reventadas Y ahora Eh... Ah, para el otro lado, joder Claro Eh, pa, loco Espera Ah, vale, claro He reventado Vale, vale, vale Que es que no me entero Coño Eh, que quiero bajar Eso es He reventado los bloques Ah, vale Y tengo que perder aquí Tengo que perder para poder pasar hasta acá O sea O sea Tengo que hacer así Tengo que ir subiendo así Vale, 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 vale Vale He visto, he visto la sentencia Y aquí tengo que ir Subiendo por las corrientes Ascendentes Tengo que entrar por ahí Tengo que entrar por ahí Vale Y por ahí entro ¿Cómo? Eh... Oh, oh, oh Aquí no me matará, ¿no? ¡Pumba! Vale Eh... Me pone nerviosa El tuntún ese Pero es que tengo que entrar por arriba Yo creo Vamos para allá A ver si consigo A ver Asciende un poco aquí Asciende Asciende Claro Tengo que entrar por aquí Soy retrasada Eso es Ahí estamos Voltios Y ahora voy a caer Voy a grabar Muy bien Grabar me gusta Grabar es bien Eh... Tenemos que ir pillando Las diferentes llaves ¿No? El Pou Va para allá Va para allá Va para allá Estos va... Gorgeus Muy bien Vale Tengo que pillar Una, dos, tres, cuatro, cinco llaves Vale Deduzco que ahora me salgo de aquí Y... Me vengo Por aquí El camino entero de Pou Para que la pelotita está de viento Vaya avanzando Si no, no avanza Vale Vale, 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 vale Vale, vale Y me tengo que cargar el Pou de aquí Vale Solo uno Vale Entonces esto es así Va, pues si me hago este ya está De aquí ninguno Aquí los tengo que dejar todos Entonces estos para abajo De aquí me tengo que cargar uno Y el resto para abajo Vale Entonces la pelotita esta va a ir avanzando Vale, se va a colar por ahí De alguna manera Eso es Va a subir para arriba Muy bien Y tendré que ir yo para arriba Claro Claro Tengo que ir para acá Y de esta forma consigo esta Y ahora consigo la otra Claro Me hace un camino de Pou Hacia arriba Que no puedo tal Y vuelvo para acá Joder Conseguido, vale Que es bastante fácil Como podéis observar Vale Ahora hago así Ahora hago así Me vengo por aquí Y salgo Vale Ya tengo las cuatro Y me queda la de aquí Que diréis vosotros Vosotros Te ha costado mucho conseguirla Y yo os diré Correcto ¿Y cómo lo has hecho? No tengo ni puta idea Sé que me he venido para acá He empezado aquí a darle Sin ton ni son Creo que así ya no lo hago Necesito la pelota esa de viento Por eso me lo ponen aquí así Así No, la mata La mata Ahí 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 Joder Voltios, hija Yo ar de puta ama Vale Y ahora nos venimos aquí ¿Habré conseguido? ¿La bestia divina? Uh Fuegos artificiales y todo Entre dos Pous A ver, a ver, a ver Uh, me toca Bowser Me toca Bowser Hostia, hostia, hostia Vale Sí, tengo que venir por aquí ¿Qué hay por ahí arriba? A ver, a ver, a ver Joder Hay algo Joder, tengo que ir para acá Obligatoriamente Cómo odio las mierdas estas del viento Ah, vale Vale, vale Ya lo he pillado ¿Dónde ibas? Joder Mierda Claro, esto es Lo que es la ira del viento Uh Gorgeus Gorgeus La ira del viento Vale Dios Lo que me ha costado Nivel superado Lo que me ha costado Qué guapo En fin, chicos Si os ha gustado de verdad Esta bestia divina del viento Va Medo Déjate un buen like aquí en el vídeo ¿Vale? Y suscríbete al canal Si aún no lo estás ¿Vale? He sufrido He sufrido haciéndola ¿Vale? Pero merece mucho, mucho la pena En fin, chicos Nada Un saludo Y os espero En el próximo vídeo ¡Gracias! Gracias por ver el video.